En las últimas horas nuevamente Roma es el centro del escándalo por las sensibles declaraciones que hizo el líder de la religión católica, conocida como el Papa Francisco, que ha recibido la visita de más de 100 líderes religiosos budistas a Roma, y con lo que hizo, incluso ha preocupado a sus feligreses, porque curiosamente, está dando en bandeja su religión, a un programa de la nueva era, que tiene puestos los ojos a todas las religiones del mundo, y con el largo trabajo que están haciendo ya desde varios meses atrás, con lo que hizo ahora el líder católico, dan un paso gigantesco en ese programa. El Papa Francisco recibió en audiencia a la delegación budista de Tailandia, y en medio de ellos, luego de realizar sus prácticas y ritos paganos de cada religión, el líder católico declaró enfáticamente, dando un mensaje al mundo entero, que en este tiempo tan herido, dijo que solo podemos salvarnos juntos, porque estamos interconectados y somos interdependientes, él dijo lo siguiente. Los exhorto a colaborar con todos, con la sociedad civil, con miembros de otras religiones, gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades académicas y científicas, y todos aquellos actores interesados en la promoción de una amistad que sirva para sostener la paz y la fraternidad, y que construya un mundo más inclusivo. Además, él habló algo preocupante, para incluso sus feligreses, y es que promocionó a que la humanidad practique también los ritos de otras religiones, y dijo enfáticamente que es importante orar, pero a la vez, también es muy importante la meditación, el rito que practican los que son parte de la religión budista, afirmando que haciendo esto, pueden dar la vuelta a las cosas, y que con esto se pueden purificar los corazones y las mentes. Él dijo, quienes están profundamente arraigados en sus tradiciones religiosas, y dispuestos a trabajar juntos, pueden aportar un rayo de esperanza. Esto ha escandalizado a muchos, por la fuerte promoción que están haciendo hoy por mezclar las religiones, y esto de una manera muy, pero muy preocupante. Por ejemplo, en la declaración del séptimo coloquio budista cristiano celebrado entre la religión católica y budista, ellos declararon en un punto denominado Karuna y Yagape, que Buda y Jesús eran ejemplo de grandes sanadores. ¿Acaso es cierto esto? Creo que ya tienes tus conclusiones. Además, otro aspecto fundamental de este peligroso propósito, es la cooperación mutua entre todas las religiones, y a la vez, compartir esos ritos y prácticas. Y al parecer, su trabajo está rindiendo frutos, porque según líderes de esta religión, están incluso profetizando que para la asamblea ecuménica que será declarada en el 2025, esperan haber capturado a la mayor cantidad de religiones, la mayor cantidad de denominaciones como nunca antes sucedió en la historia. Ya que como dijo el líder católico, ellos están trabajando arduamente para lograr lo que ellos denominan, un ecumenismo de la sangre. Hoy están logrando grandes avances con el ecumenismo práctico, que lleva a las diferentes religiones a trabajar juntas. Pero el siguiente paso es el de sangre, es decir, conseguir formalizarla. Y esto lo están logrando mediante la distorsión y engaño que ellos llaman una conciencia teológica. Unir las creencias, religiones, por sus prácticas, por los ritos y la teología. Y esto lo hacen porque dicen que el ecumenismo es el único camino hacia la paz. Y lo dramático de esto es que ya tienen a más de 350 religiones unidas a este ecumenismo, que implican a más de 600 millones de feligreses, que hoy son adiestrados y engatusados para creer esta enseñanza. Han logrado llegar ya a más de 120 países y territorios de todo el mundo, y están uniendo a sus líderes para fomentar todo esto juntando religiones como el Islam, el Budismo, el Hinduismo, también a la religión ortodoxa bizantina y oriental, y muchas otras religiones más. Y sabes lo dramático de esto, y que muchos no tienen ni la menor idea, es que han capturado y entrado con fuerza también en la iglesia cristiana. Y lo han logrado mediante diversas denominaciones evangélicas. Hoy gran cantidad de iglesias anglicanas, fluteranas, metodistas, pentecostales, carismáticas, neopentecostales, arminianas, y dramáticamente, también ha atrapado a algunos predicadores de estas denominaciones históricas, como la Bautista, así como una gran cantidad de iglesias unidas e independientes de diversas naciones como África, Asia, el Caribe, Europa, Norteamérica, Oriente Medio, el Pacífico, y también en América Latina. Y si tú no lo sabes, muchos líderes, pastores reconocidos, famosos cantantes, predicadores de redes sociales, han abrazado este programa, y están influenciándote poco a poco, día a día, hasta que seas cautivado por ese engaño. Sus clásicas frases, que todo lo hacen en el nombre del amor, en el nombre de la unidad, que Dios ama a todos, que no hay por qué juzgar a los demás. Y de esta forma, están atrapando a miles cada hora sin que ellos se den cuenta. Y si estás escuchando a alguno de ellos, es muy probable que estés cayendo en la sutileza del engaño. Y esto es muy peligroso, pero tristemente, una de las grandes desgracias que tenemos en la iglesia en la actualidad, es la falta de discernimiento. Por eso el problema más grande de la iglesia hoy, es el engaño. La gente está engañada. Y esa es la tendencia, hasta hoy. Más del 70% que se hacen llamar cristianos en la iglesia, han abrazado alguna herejía o falsa enseñanza antibíblica. Por eso el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo en 2 Timoteo 4. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle. Reprende. Exhorda con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. Y esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Y esto, ya está sucediendo. Hoy no quieren la exhortación. No quieren que les digamos cuando alguien está fomentando apostasía. Herejía. Cosas satánicas dentro de la iglesia. Sino más bien, ellos te dicen. No juzgues. Déjalos. Quizás es nueva revelación. Quizás Dios les está hablando. Quizás ese es el camino. Simplemente hay una tendencia a ir a la deriva. Y esto, es una característica de la gente caída. Incluso de creyentes dentro de la iglesia. Simplemente se desvían. Si vemos la televisión, por ejemplo, en una estación cristiana. Vemos a un supuesto pastor cuya teología es aberrante. Pero ha llenado estadios con decenas de miles de personas que vienen y lo escuchan. Ves a famosos cantantes llenos de ignorancia bíblica y fomentadores de herejías. Realizando sus megaconciertos con miles de personas pagando un precio por supuestamente adorar. Llenando estadios y gigantescos locales. Dando estas cosas no bíblicas. Y ahí están todos. Todos en masa. Asimilándolo como si fuera la verdad. Y ellos les hacen promesas a la gente. Los emocionan. Y de esta forma caen en la manipulación. Hay una tendencia en el corazón humano de ir a la deriva. El apóstol Pablo incluso dijo al final de su ministerio. Todos en Asia me han abandonado. El hombre tiende a desviarse. Por eso tiene que haber un cuidado y una disciplina sistemática. Una disciplina continua. Para que se fortalezcan. Y tengan un buen discernimiento. El ecumenismo no es verdadera unidad. Es una mentira satánica. Que será usada cuando haga su aparición el anticristo. Y su falso profeta. En los días llamado como la gran tribulación. Y esta. Hizo con la iglesia lo que dice en la Biblia. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi. Quedé asombrado con gran asombro. Satanás ha engendrado todas las religiones falsas. Y en realidad. Todas son lo mismo. Solo que tienen diferentes nombres. Y algunos ritos y ceremonias diferentes. Pero todas son iguales. Todas encajan en la empresa de Satanás. Y al final de los días. Todas las partes separadas de la religión satánica. Se unirán en una gran religión mundial. La gran Babilonia. Y a medida que el mundo se vuelve cada vez más a favor de todo esto. Los verdaderos creyentes deben comprometerse a proteger la pureza del Evangelio. Resistiendo la urgencia del mundo de mezclarlo con el error. Y esto. Proclamando la verdad con todas nuestras fuerzas a cada criatura. Sabiendo que todos hemos sido encomendados en esta misión. Los verdaderos creyentes deben comprometerse a proteger la pureza del Evangelio.